La justicia ordenó al actor Johnny Depp no acercarse a su esposa, la actriz Amber Heard, quien lo acusó de violencia doméstica y pidió el divorcio. La orden impide hasta el 17 de junio que el actor de Piratas del Caribe se acerque a menos de 100 metros de Heard, quien a principios de semana solicitó el divorcio tras 15 meses de matrimonio. El juez tomó la decisión tras haber recibido un dossier de 40 páginas con documentos y fotografías durante una audiencia a puerta cerrada. La actriz de 30 años asegura haber sido víctima de repetidos ataques físicos por parte de Depp, que se encuentra de gira en el marco de la presentación de su nueva película, Alicia en el espejo.